Hola, muy buenas noches, bienvenidos al curso de intermedio, sean todas y todos bienvenidos, ¿me escuchan? Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, se escucha. Sí, buenas noches. Como no digas que nadie me contestaba, yo estaba preocupado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Pues se va muy fácil y seguro. ¿Todo bien, licenciado? Buenas noches. 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 presentación ¿Qué se ve? Gracias Ay, no, hoy es el día de la de la cuchara de la cuchara Felicenme Gracias Muy bien, vamos a iniciar entonces bienvenidos nuevamente a este curso estamos por finalizar ya voy a checar sus notas, no las he podido pasar al sistema debido a que he cambiado de domicilio entonces ahorita estoy estoy perdido más que me accidenté el día de ayer, así es que estoy hoy sí me ha caído bueno, bienvenidos a la sesión número 16, vamos a comenzar la semana verdaderamente empezando lo que es la ruta de aprendizaje está lista de semana el tema, el objetivo desarrollo, conclusión y cierre hoy sí es la conclusión y no la hemos estado haciendo al final con cuestiones de tiempo pero hoy sí la vamos a hacer como se ve nuestro tema es diferencia entre tablas básicas y tablas dinámicas Mariana y la bienvenida vamos a tocar este tema previo a lo que corresponde a esta semana vamos a estar trabajando con tablas dinámicas y con gráficos dinámicas ok creo que muchos de ustedes me estaban esperando este tema si no me equivoco ¿quiénes me estaban esperando? a ver nadie ¿qué pensaban? ¿están viniendo por ahí en los padres? ¿están en el grupo diciendo que por ahí ¿verdad? pero bueno si no una pregunta ¿quién es? bueno voy a ver el objetivo de la clase ¿verdad? y el objetivo es identificar la diferencia existente entre una tabla y una tabla dinámica mediante los pasos de la creación de las mismas y sus funciones generales mediante el procedimiento correspondiente en el objetivo dice que vamos a crear tabla dinámica y gráfico dinámico hoy pero no es un el ¿cómo se llama? el objetivo este se complementa con el de mañana ¿ok? quiero aclarar esto por esta razón es que se puso a esto porque vamos a ver el contexto de las tablas dinámicas pero no vamos a ver los pasos ¿sí? y si les voy a mostrar uno por ahí aunque no hay alguno por ahí no hay pero ya los puede ser para que no hay los problemas ¿ok? entonces esto lo aclaro eso con lo de las tablas dinámicas porque no sé pero no vimos cómo se crean las tablas dinámicas sí ahí viene el objetivo dice pero es basado en el contexto de que el tema de mañana es eso tablas dinámicas parte 1 y parte 2 y terminamos con el jueves y viernes con gráficos dinámicos 1 y 2 ¿sí? pero me gustaría antes que nada preguntarles ¿quiénes ya han usado tablas dinámicas acá? ¿quiénes ya han usado tablas dinámicas? pueden levantar la manita de ¿cómo se llama? de acá de bueno Marionela aplaudió ok yo no sé que sí así como Giovanni gracias Giovanni sí excelente gracias pues fíjese que quizás en los en los primeros en la primera nivel en el básico vimos unas partes de tablas dinámicas pero quizás eran sencillas es raro pero estaba con nosotros sí sí pero es raro porque en el curso en el básico no se ve tablas dinámicas pero lo se ve tarde sí quizás no lo vimos como como tema así completo sino que utilizamos algo así como para facilitar la creación de la tabla quizás es lo más básico sí por eso lo digo es con nosotros en el nivel básico lo ven tablas dinámicas se ve hasta en este nivel entonces me imagino que sí pero eso nos va a salir bastante no se preocupe nos va a salir bastante porque ahí atraen una parte de lo que está bueno digámoslo así y vamos a ver bueno vamos a ver la diferencia entre las tablas normales versus tablas dinámicas ok bueno en Excel le llamamos tabla dice bien al conjunto de datos que están organizados en filas y columnas en la que la primera fila contiene las cabeceras de las columnas en esta pueden ir los nombres de los campos prácticamente y las demás filas contienen los datos almacenados como lo podemos ver en esta imagen que está ahí tenemos notas de los alumnos nombre apellido nota 1 nota 2 promedio de notas y observación ¿sí? pero en este caso quiero comentarles que esta tabla que está acá básicamente leemos o leemos perdón algunas características muy importantes bueno antes de todo tanto una tabla dinámica como una tabla normal tiende a tener rango ¿sí? rango el rango es esto miren esto estoy mancando ahí eso es un rango porque lo de arriba esto de arriba es un texto forminado entonces vean que tiene una primera fila con los nombres de los campos el carpo nombre el carpo apellido el carpo nota 1 el carpo nota 2 el promedio de notas y lo que tendría que ir aquí es la observación ¿sí? entonces esto es básicamente lo que nosotros queremos entender como una tabla es un punto de datos organizados en filas y columna pero hay algo que hay que comprender realmente y eso cuando lo tenemos en la demostración se lo voy a aclarar muy pero muy empáticamente ¿sí? y es que basado en el nivel de la tabla o de los datos ¿verdad? nosotros podemos tener el rango de datos pero para excel aunque le tengamos bordes excel no va a entender esto en una tabla me lo van a comprender mejor en la práctica que les digo voy a hacer mi capilla ahora bien las tablas son muy útiles porque además de mantener información incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar estos datos de forma muy cómoda ¿sí? por ejemplo tenemos estos datos tenemos productos trim 1 trim 2 total general es una suma ¿sí? tenemos 6 productos 6 ventas del trimestre del primer trimestre del trimestre y aquí tenemos una suma ¿qué suma? la venta del trimestre con el segundo trimestre de cada producto ¿ok? pero pregunta esto que ustedes están viendo ahí lo voy a marcar ¿es una tabla ¿es señores? es es una tabla ¿me amas? ¿sí? ¿no? sí 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 ok ok yo digo que sí es una tabla sí 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 ¿Qué creen? ¿Qué creen? No es una tabla. No lo es. Esta que tengo seleccionado es un rango de Excel. Excel, eso no lo ven como una tabla. ¿Sí? Ni aunque le ponga bordes con la herramienta que está aquí, miren. Miren, que seleccione todo este rango y le ponga bordes, Excel no entiende o no comprende que lo que tengo ahí es una tabla. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se comprendió esto? Sí. Ok, muy bien. Entre las operaciones más interesantes que podemos revisar con las tablas, ahí dice lista, ¿Sí? Ojo, anteriormente, ahí en la antigüedad del sistema, de los sistemas de office, antes de llamarse tablas, un dato muy curioso, por cierto, no le llamaban tablas, sino que le llamaban listas, ¿Sí? Por eso aquí aparece el término lista, ¿Ok? Pero para una tabla, ¿Sí? Pero para una tabla, tanto tablas normales como tablas dinámicas, ¿Sí? Se pueden revisar estas operaciones, ¿Bien? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya voy a la plaza, la realidad, suelo, ¿Sí? Sí, se puede primero ordenar, ordenarla por, eh, por registro. Podemos filtrar el contenido de la tabla por algún criterio. Podemos, aunque esto lo podemos hacer con los rangos también, utilizar cómula para la tabla, añadiendo algún tipo de filtrado. Podemos, podemos crear un resumen de datos, podemos aplicar formatos en todos los datos. Esta, que acabo de marcar, y esta, se pueden hacer con los rangos. Lo demás, no se puede hacer hasta que no se convierta en tabla, o tabla dinámica. Sí. Pregunta con alguno de estos, de esta operación. ¿Se comprendió? Sí. ¿Alguna de estas, eh, cómo se llama? ¿Se comprende qué hace? Creo que eso no es muy, son las operaciones más ideales en lo que son las tablas. Ahora, ¿Cómo creamos una tabla? Ah, ahora sí. Anteriormente vimos que teníamos un rango de celdas, pero no era una tabla. Ahora vemos el proceso para crear una tabla. ¿Sí? Sí. Para crear una tabla tenemos que seguir las siguientes indicaciones. Obviamente tenemos que tener el rango. Ayer que les mostré anteriormente, era un rango de valores, pero era fácil convertirlo a tabla, pero no estaba convertido en tabla. Lo primero que se hace es seleccionar el rango de celda con datos o vacías, porque acepta vacías, que queremos incluir dentro de la tabla. Les recuerdo, ahí dice lista, no porque me he equivocado. ¿Sí? ¿Sí? Alguien podría decir, uy, el trono se equivocó, dijo tabla y era lista, ahora. No. ¿Por qué dije que, eh, por qué dice ahí lista? Eh, ¿Aidel, te recuerdas? no me recuerdo licenciado ok Marianela se recuerdo la lista de los que queremos recuerdo de la tabla así como los nombres y todo eso ah por eso es que a las tablas en la antigüedad les decía yo digo antigüedad de que 20 años cuando se inició este elemento de tabla que ahora conocemos como tabla perdón antes le llamaban lista antes pero ya con las nuevas versiones de office crearon el elemento tabla y por eso es que se conoce luego de esto tenemos que ir al menú o piche insertar y seleccionamos el componente o el comando perdón tablas del grupo tabla bien y va a aparecer esta mentalidad que ustedes están viendo en este momento si tiene que aparecer el rango tiene que aparecer el rango seleccionado y tiene que estar si tiene encabezado que debe de tener la mayoría de tablas tiene encabezado debe de tener ese piquetito una vez que hacemos esto le damos clic en el botón aceptar y nuestro rango de valores se convertirá en una tabla ok si nos hemos saltado el paso de seleccionar previamente las celdas lo podemos hacer en el momento en el que aparezca la ventanilla miren porque si ustedes dan clic en este botón se expone toda la ventana y le da la opción de seleccionar la tabla como tal pero en las últimas versiones de Excel partiendo del 2019 a compresos 25 esto ya que se lo hace la selección lo hace de forma intuitiva que quiere decir cognitiva que él comprende los elementos que están alrededor de las celdas que contiene al menos un valor de lo que corresponde a un rango al darle clic en el botón aceptar dice si el rango seleccionado que hemos incluido tiene la fila de cabeceras que es recomendada activaremos la cantidad que lo decía en el flash anterior al finalizar le damos clic en el botón aceptar y listo ya tenemos la tabla creada fíjense que al cerrarse el cuadro de diálogo vamos a poder ver que en la banda de opciones aparece una ventana perdón aparecerá una nueva ficha llamada diseño o diseño de tabla dependiendo de la versión correspondiente a las herramientas de tabla algo así diseño o diseño de tabla y luego nuestra tabla va a aparecer con esta forma miren y ya tenemos creada nuestra tabla ahora esto que tengo aquí frente a ustedes esto sí es una tabla ok por qué digo yo que es una tabla porque Excel la reconoce miren estando aquí dentro del margen del elemento seleccionado aparece la ficha de diseño de tabla y además dice nombre de tabla o sea ya Excel reconoce que donde yo me encuentro es parte de una tabla sí estamos y anteriormente cuando estábamos dentro de aquel rango de valores Excel no lo reconocía como tabla no sé si ahora si se comprende la diferencia entre el rango de datos y una tabla no sé qué digan ustedes si se comprende sí sí se entiende ok muy bien excelente los demás Orlando sí sí se comprende muy bien es algo muy importante que entendamos que cuando nosotros entremos dentro de un rango de celdas y veamos que se activa la picha diseño de tabla o diseño es porque ese rango o esa celda donde yo estoy pertenece a una tabla y aquí va a decir el nombre de la tabla ¿bien? muy bien pregunto no sé si hay alguna pregunta en este momento sobre esto créanme que lo de las tablas dinámicas como les decía no es el tema de hoy pero vamos a empezar la manera de de que nosotros entendamos el el hecho del de por qué se le llama tabla dinámica y todo eso voy a mandar como pierdo la opción de ya le voy a mandar el archivo permítame voy a guardar algo primero muy bien voy a partir pantalla para que ustedes vean y lo que yo tengo acá la tarea anterior fue que sucedió esto convertir en algo ok vaya vamos a ver ahorita como les digo voy a hacer una demostración verdad en cuanto a la lo que es un rango en lo en cuanto a lo que es este una tabla obviamente una tabla dinámica para que ustedes lo observen ok primero voy a hacer una demostración me confirma si ven mi pantalla de excel si se ve ok gracias gracias muy bien pregunta esto es una tabla o no 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 es una tabla ok esto entonces es un rango de datos miren vean es un rango de datos bien si magnífico ahora como convierto esto en una tabla y vean que no hay ningún menú aquí que diga tabla o algo por el estilo vean no el primer paso es seleccionamos todo o inclusive puedo seleccionar un dato de todo el rango bien si no lo hagan ahorita ponme una impresión acá y ya les voy a dar el ejercicio que lo van a hacer hoy va a ser así demostración un ejercicio y la tabla el ejercicio lo van a hacer aquí conmigo y me van a mandar captura por el chat de zoom esta va a ser la dinámica de esta semana muy bien miren puedo estar o puedo seleccionarlo así o puedo darle un clic y hacer el proceso primer paso seleccionar un elemento de la tabla o del rango o todo el rango de datos es lo primero segundo nos vamos a la ficha insertar y en insertar buscamos el grupo tabla que solamente tiene tres comandos y en el grupo tabla ubicamos el comando tabla miren que ahí tiene su combinación si me la dice control control va a decir le doy clic miren excel intuitivamente selecciona todo el rango miren intuitivamente yo no lo seleccioné a quien tenía seleccionado solamente yo ahorita a Lucía a una nunca me seguí pero Excel entendió que que es todo eso si y me aparece esta ventanita bien ahora a esta ventanita tenemos que cuidarnos que estoy seleccionando lo que yo quiero convertir en tabla el rango a desde a tres hasta del ocho miren a tres de ocho bien tiene la tabla encabezados si no tuviera se los quito pero como tiene encabezados se los dejo de marcar miren y vean la magia vean por aquí luego vean cuando le dé clic el botón aceptar lo que sucede con los elementos miren y qué pasó aquí en diseño en el menú se agregó un nuevo una nueva ficha cómo se llama la nueva ficha mariana diseño de tabla en algunos de ustedes va a aparecer solo diseño o va a aparecer diseño de tabla o herramienta de tabla posiblemente ok sí y qué pasa ahora esto qué es para Excel qué es una tabla correcto Excel y por qué digo yo que esto da lo último como que es una tabla porque miren aquí me da el menú y aquí dice tabla uno miren si yo salgo del rango desaparece el menú si yo vuelvo a incorporarme al rango dice miren tabla tabla uno ¿bien? estamos ¿sí? entonces ya vimos lo que es un rango ya vimos lo que es rango ahora vemos lo que es una tabla ¿sí? vamos y es una tabla porque a mí Excel me dice que es una tabla por eso es que es una tabla ¿por qué? porque al estar dentro miren aquí dice el nombre de la tabla ¿no? lo vuelvo a repetir porque es cierto ¿sí? preguntas con con los pasos para cambiar para crear la tabla perdón todo claro ok muy bien estamos ahora tengo por acá esta tabla miren esta es una esta es una tabla pero en un rango de datos la voy a convertir tiene ya les voy a decir tiene 200 productos ¿sí? son ventas ¿sí? ventas miren aquí enero marco enero están en gestor ¿sí? ok la voy a convertir en tabla miren control T control Q perdón miren me parece la misma tabla la misma escalita ¿sí? ahora dice ¿quién lo encabezado? sí hay vendedor productos precios ¿sí? ¿sí? ahora le doy aceptar ¿sí? ¿qué características tiene ahora esta tabla según Excel tiene características avanzadas primero miren estando dentro de la tabla ahora que ya estoy en tabla con un solo clic le puedo cambiar el formato miren 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 con un solo clic ve otra cosa ven estos botones que están acá creo que lo tuvieron que haber visto en Excel aquí podemos filtrar miren le doy un clic y solo quiero los de enero miren le quitan los dos de enero y aquí están todos los de enero ¿sí? elimino el filtro y si le digo que quiero ordenarlos de la A a la Z miren ahí nos ordenó todos los de enero los de enero y todos los de enero ¿sí? ¿sí? esto lo podríamos hacer en la en el rango de datos no hay ningún problema ¿sí? pero se hace mucho más fácil hacerlo acá ¿sí? muy bien preguntas ¿a qué con lo que acabo de hacer? solo la convertí y le puse el filtro ¿verdad? 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 ¿preguntas? esto es ninguna ok muy bien vamos entonces con la el ejercicio vale se lo voy a mandar por imagen y lo voy a dejar aquí puesto en pantalla quiero que hagamos esto por favor ah algo que no les dije permítanme voy a regresar a la hoja 1 es esto miren cuando están aquí en diseño de tabla aquí le pueden poner un nombre a la tabla la hoja 0 esto tiene uno dice que se llama tabla 1 por ende si creo una segunda esto se llamaría tabla 2 pero a esta lo vamos a cambiar el nombre miren le voy a dar y le voy a poner vendedor x producto miren si se le cambia fácilmente y con darle enter ya la tabla ya no se llama tabla 2 miren sino que se llama vendedor por producto si se me había olvidado eso y otra cosa miren si me voy hasta el final y me vengo a diseño de tabla aquí hay una fila de totales miren si usted le da un clic si excel pone aquí una 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 nueva fila pero la pone excel no usted si y aquí le puede poner aquí vamos a dar ninguno y aquí le vamos a poner sumatoria suma bien y esto es todo lo que está vendido entre enero febrero y marzo entonces 1140 y aquí le vamos a subir ¿por qué? porque esto es dinero recuerden entonces vamos a inicio aquí en número de general lo cambiamos a costabilidad entonces ahora sí trabajemos en este por favor ah ahí solamente un detalle miren aquí las facturas son son números diferentes ¿sí? ahí se lo cambian por favor estos números de facturas son diferentes ¿sí? hagámoslo les voy a dar unos minutitos para que lo hagan ahí ustedes y me van mandando captura de cómo lo llevan ahí en en el chat de Zoom hagámoslo por favor ¿sí? 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 recuerdan? ¿sí? 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 Se ve algo estridente pero como les digo ahí depende del color que ustedes expongan ¿sí? ¿sí? Luego del formato aplicar algunas opciones de estilo de tabla aquí tendría que hacer el portal de facturación y cambiarle el nombre de por TV TV Servicios y ¿sí? 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 ¿Alguien? ¿Alguien está tomando nota de la pantalla o yo le quedo al minuto? Una pregunta, ¿de esto que tenemos acá de este rango de valores? ¿Cuál es el costo que tenemos que sumar? El importe de factura. Correcto. De este es el que tenemos que obtener el total al final. Debo decir, la mayoría lo haya hecho y me lo haya mostrado por allá por el chat, les voy a mostrar cómo quedaría precisamente ya al final. Veamos. Andrés, ya lo vi de último que entró, no sé si entró hoy de tarde. Aquí avanzando, no, entré con, iban nueve minutos. Ah, ok. Ok, bueno, no hay problema. Ok. En lo que ustedes escuchan esto, voy a dejarlo aquí un momentito, voy a ver las muestras. Muy bien. Eh, la mayoría de acá logró terminar los, este, la semana por hoy, los laboratorios. Hola, sí, terminé los laboratorios. El viernes ya los había terminado. Lo que sí me aparecía en unos eran donde que solamente eran foros y después supuestamente tenía que aparecer el examen y no aparecía, sino que seguía como la siguiente clase, siguiente video y examen. Yo creo que fue como en un módulo, si yo creería o pensaba que quizás era porque, por el foro. No, Cristian, eso no le va a bajar. Aquí le mandé en privado la, la captura, revísala. Me aparece que me debe todavía el, el tercer laboratorio, porque tiene cero de treinta y cuatro. Y tiene que estar arriba de treinta y dos, o treinta y tres, Jessica. Ahorita veo. Muy bien, Mariana, excelente. Veamos. Uy, permítame, ahí sumó mal, Mariana, la revista. La fecha de la factura no la va a sumar, es el importe de factura. Ahorita lo arreglo. Sí. Sí, lo demás no se sabía de demostrar, ¿sí? Vaya, Mariana, solo arreglemos eso. ¿Qué más ya va terminando? El ejercicio. Vaya, es, Cristian, a mí todo el que aparece ahí. Mauricio Eduardo, alguien, alguien es compañero de. No, nadie lo conoce, ¿verdad? Sí. Sí, es el único de, del grupo. Y la realidad, qué lástima de la vida es para los poderes que hay que encontrar. Qué lástima. Sí, licenciado, pero creo que no me quedó bien la foto. Sí, el importe, hay que ponerle signo de dólar porque es dinero, por favor. Sí, le quedó bien. Veamos, Andrés. Me falta el signo de dólar. Ajá, y el importe le puso, importe. Miguel Ángel Ortiz, ¿está por acá? ¿Está por acá? Mira, en el caso estudio, el tercer, la tercera semana, ahí se lo voy a mandar en el chat de Zoom, ¿verdad? Para que usted vea qué es lo que le hace falta para llegar al 10, porque tiene 880. En la sesión 3, en la sesión 3, en el tercer laboratorio, Miguel, sacó 21.2 de 2034. Sí, pero usted todavía lo puede escribir, ¿me dice? Ok. ¿Verdad? Por si quiere, mejor en la nota, ¿no? Acuérdense que puede hacer las veces que quiera el examen, aunque hasta por donde está ahorita está aprobado. Solo falta esto firmado. ¿Verdad? Y todos están al día. Los quiero felicitar porque han estado al día, ¿verdad? Y todas las tareas, recuérdense que solo aquellos que entreguen los cuatro archivos de la semana, van a poder tener derecho a mi diploma. Así que, necesito que los haga. Muy bien, Andrés, sí, ¿verdad? Yo le puso ahí el... Sí, gracias. Por excelente, muy bien. Muy bien, voy a... Voy a regresar a la otra una que termina por allá. Sí. Y, mi señor, recordemos que esta es una tabla de valor por producto. Quiero enseñarle lo siguiente. ¿Sí? En una nueva hoja lo voy a hacer. Y eso es una tabla dinámica, ¿verdad? ¿Sí? En una nueva hoja lo voy a hacer. Entonces, teníamos esto que lo convertíamos o que lo teníamos como que si era... Es un rango, miren. ¿Sí? Luego, acá tenemos una tabla, ¿verdad? Si usted es el otro producto. Y es una tabla dinámica, ¿bien? ¿Sí? Para que ustedes vean la diferencia de las dimensiones que se tienen de lo que son estos elementos que estamos viendo. Muy bien, ¿verdad? Ahí estamos. Ah, no sé si... Ah, Orlando. Muy bien. Ok, Cindy. Solamente que eso que tienen ustedes ahí, como que les he dicho que es una tabla dinámica, le hacen falta varias cosas. Y es lo que vamos a ver nosotros mañana. Bueno, por eso les decía yo de que el objetivo de este tema se enganche con el del siguiente, de la siguiente clave. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por el momento no tengo ninguna. Ok, se lo entiendo muy bien, Claudia. Veamos. Ahí lo estamos. Vaya, la tarea, pues rápidamente, a ver que se las mande. Para todos. Descárguenla, por favor. Se confirman que la han descargado. Y se las voy a enseñar rápidamente acá. Lo que van a usar. Les he dado esta tabla, miren. Y van a convertir el rango a la tabla. Y colocarle, piensa bien, la fila de totales y obtener el total de precio. Así, total de precio. Aplicar formato a la tabla. Esto lo que van a hacer, colocarle el nombre. Ventas. Prim. Prim. Sí. Ok. Colocar formato de moneda de contabilidad. Le vamos a poner. Excelente, Miguel. Ahí estamos. A. La columna. Precio. Esto se lo manda ahorita. No es preciso. Y eso es todo lo que van a hacer hoy. En la tabla ya se la mandé. Sí. Ya la recibieron. Y lo que van a hacer es eso que está ahí. Ok. ¿Se comprendió? Muy bien. Rápidamente vamos a dudas y consultas. Yo tengo una pregunta. Al final, cuando se fue a lo de la tabla dinámica, puso, puso algo, alguna información. No. Como lo vamos a ver mañana, solamente en el dinero, pero la tabla dinámica. Ok. Ok. Y alguien que me comparte la tarea al WhatsApp y la imagen, por favor. Ahorita no puedo acceder al WhatsApp, perdón. ¿Preguntas? Ahí me comparten la imagen, por favor. Giovanni, por favor. Gracias, Andrés. ¿Preguntas? Estamos bien. Gracias, Giovanni. Muy bien. Antes de finalizar, me gustaría unas dos participaciones, unas tres participaciones de parte de historia, ¿verdad? De lo que vimos, de lo que vimos el día de hoy y si vio algo nuevo o retroalimentó algo que ya sabía. ¿Ok? ¿Estamos? 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 En algunos para mí sí hubo algo nuevo. Ah, cuéntanos. ¿Qué pasa para usted lo nuevo? En la comparación de rango a tabla, ¿verdad? Ah, muy bien. Increíble. ¿Lo amo? ¿Alguien más? En mi caso, yo también había, le voy a decir así, vivido engañada todo el tiempo porque pensé que estaba haciendo, creando una tabla solo poniéndole bordes y colores y todo. Entonces, al principio yo le dije que había visto eso, pero en realidad era una tabla básica, no era una tabla dinámica. Ajá. Entonces, sí me parece que sí, ahora ya comprendo la diferencia y que si no aplicamos como la opción de tabla para Excel, así como dice usted, no va a ser una tabla. Entonces, sí, ahora sí ya veo la diferencia. Excelente. Y algo muy interesante con eso que usted acaba de decir, también yo viví mucho tiempo engañado de que al ponerle bordes ya era una tabla, pero lo que quienes nos enseñaban a nosotros nos decían eso, pero es porque era visualmente, nada más, era, nosotros decíamos que Excel era una tabla, pero no. Ahora, ahora que le aplicamos el elemento tabla a un rango de datos, entonces ahí sí, Excel entiende que es un elemento tabla. Muy bien, una última persona. ¿Alguien más? ¿Algún comentario de la clase? ¿Qué le pareció? ¿Nada? 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 Bueno, nos vamos a quedar entonces hasta acá. ¿Verdad? Ha sido un placer de ver todo con ustedes. ¿Verdad? Agradecerles también que han estado, les dije, felicito porque han estado ustedes a la altura. Ya entregaron sus tareas varios de la primera semana y también varios de San, bueno, no varios, todos. Ya entregaron lo que corresponde a las evaluaciones de la plataforma, ¿verdad? Y ya la mayoría, bueno, hay unos detallitos nada más, pero son detallitos que obviamente concernen solamente a los, a los que están haciendo, o a los que no, digámoslo así. Esa práctica. Les voy a tomar captura de pantalla. Permiten un momento, por favor. Unos segunditos. ¿Listos? ¿Estamos listos? Les tomo la captura. En 3, 2, 1, con Ría. Muy bien, en un momento les voy a hacer llegar lo que es el enlace para la asistencia digital. Les agradezco mucho, así que pasen feliz noche. Y nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo cenario. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.